La doctora niña está peor, dije yo, pero que eso es mi hija. Ah, no, mejor te voy a mandar para el hospital, ¿no? Y ya está en el hospital, ya se empeoró. Yo ya lo vi deshinchado así de la cara y los brazos. Ya se le está acumulando agua. Sí, y los brazos, mire, señor, así. Y las piernas, sin que se diga. Y ya entonces él ya, ya mire que por otro poco, ya no estuviera ahí. ¿Usted cuántos años tiene? Ah, él tiene 14 añitos. Ah, él se quedó privado. ¿Te moriste por una sala? Sí, él quedó privado. ¿Y el dónde fue eso? ¿El tiquisate o por ahí? ¿El tiquisate? ¿Y el doctor Francisco, parece que se llama? El esposo de la doctora... ¿Cómo se llama esta doctora? De la nueva también. Errarte. Errarte. ¿Qué esposo venga? El doctor Francisco le hizo la diális aquí luego, mira. Cuando él se quedó privado. Santo Dios. Ajá, y le sacó el agua. Se había escapado, murió el patojo entonces. Sí, ajá. Y a cada rato le sacaba el agua, a cada rato. Pero eran bolsas de agua, mire. Y usted no sabía nada. Bien, si yo lo estaba cuidando. Ay Dios, si yo ya no era nada, solo de ver a mi hijo. No, pero usted no sabía nada de qué eran los riñones. Ah, ya me lo había dicho el doctor. Ah, mi hija. Usted tiene una pregunta. Disculpen, ¿y hace cuánto tiempo él empezó así? ¿A cuántos años él tenía? Ya tengo ocho años de estar así. ¿Ocho años de estar así? O sea que tenía seis años cuando te empezó eso. Ajá. Tan pequeño. ¿Y por qué fue sus riñoncitos no se desarrollaron bien? Lo que pasa es que como fíjese que él se enfermó de infección intestinal fuerte y él solo con antibióticos se me curó, pero fue a espetrarlo, fíjese. Demasiado antibiótico. Ajá, porque me decía la enfermera, mi hija, me dijo que eres mucho con ellos. Sí, le dije, pues, cuidarlo, pues, me extrañaba, pues, señor. Y yo le decía, ¿por qué? Le decía, mejor con las dudas, era. Pero, ¿por qué, pues, señor, dígame, sáquenme de las dudas? ¿Qué le mira a mi niño? Es que él se le despertaron los riñones. Santo Dios. Y poco a poco se le está cayendo los pedacitos, pedacitos. Se le están haciendo los riñones. Ajá. Y vine yo, me asusté mucho, pues, y le dije yo al papá, y me dijo, pero, ¿por qué no te lo habían dicho? Me dijo, no sé, le dije yo. Y así quedó. Entonces, se empeoró él, se empeoró. Cayó él de una vez, ya estuvo como quince días privado, miren, señor. Y yo empecé a llorar, porque dije yo que él ya no iba a volver. Yo llamé al papá, que se fuera, Patiquizate. Ya estando allá, y ya como les cuento, el doctor le dio vida porque él le sacó el agua. Le sacó el agua. Le sacó el agua. Ajá, le sacó el agua. Y yo le decía, mándeme para el rugby, el doctor. Le decía, mándeme. Te vas, mija, sí. Le dije yo, vaya, vamos a ver allá. Ahora están más equipados. Ajá. Es cierto. Un amigo me dijo, vamos a ver cómo le hace para desequipar una camilla para tu hijo. Está bien, doctor. Muchas gracias. Así fue que me trangadó para el rugby. Y allá cuando llegó, dio una vez a máquina, me lo llevó. Ajá, me lo llevó a máquina. Y entonces ya cuando yo quise estar ahí con él, me dijo la doctora, salite, mija, no tienes nada que hacer. Tu niño entró a... A coma. Ajá. Y solo Dios por la vida. Con el intensivo. El intensivo prácticamente. Ajá. Qué triste va usted. Sí, lo entubaron y todo. Él, yo lloraba mucho con él. Yo no comía, mire usted. De verlo a él. A pequeño era, güiro. Ajá. Y dije yo, Dios mío, dije yo. Pero yo le pedía muchas oraciones para él. Que oraran los hermanos pastores que llegaban allá y así. Por eso, solo él salió del intensivo, mire usted. Santo Dios. Se estapó la ojita de usted. Ajá. Y todos fallecieron. Los que estaban ahí. Sí, los que estaban ahí fallecieron. Y ya después volvió. Me dijo Toria. Es de nosotros, mija. Me dijo. Ya no llores. Va a ser de nosotros, me dijo. Dios te lo ha dejado. Y te escuchó, me dijo. Ajá. Y así fue que él salió intensivo. Pero ahí estuvo casi más del mes privado también. Ajá. Y así es que está Alan. Ajá. Está Alan. Pobrecito. Sí, ha pasado mucho. Ha sufrido mucho. Y no solo él, usted también. Sí. Usted aquí ha estado dando vueltas y vueltas por él. Pues fíjese que es mi esposo que anda ahorita con él. Porque a mí se me subió el azúcar allá. ¿Es diabética también? Ajá. Se me subió el azúcar. Me llegó a 500. Usted no se puede alebrar, ni enojar, ni ponerse triste, ni nada. Le sube eso, le baja, algo así. Ajá. Y yo le decía a la doctora que yo no tenía nada. Pero entonces yo tenía reseca la boca. Y sentía que en el aire andaba. No, mija, vos te vas mal, te sentís mal porque se te nota. No, doctora, yo quiero estar con mi hijo. Y me llevó a la emergencia. Y si a 500 llegué del azúcar. Ajá. Porque él volvía y se volvía a quedar. Miguel le va. Y él se arrancaba los cartetes. Y le volvían a meter en el asillo escolar. Qué dolor. Ajá. Y después nos dijeron que era lo más mejor ponerle diálisis. Porque él va así a recuperarse. Recuperarse. Ajá, los riñones. Y va a tener vida mejor, doctora. Ajá. Pero que le dañó el corazón. Ajá, y... Quedó dañado el corazón. Sí, como se le estaba, como si era yo, aguadando por las hemodiales. Está muy débil, muy... Porque es que salía muy... muy débil. Sí, es cierto. Sabe débil. Dime de la máquina y me da cuenta. La muchacha me da cuenta ahí con la ola. Ajá. Entonces él tiene catéter aquí a mi lado. Sí, tiene catéter. Y esas son... Pero esos bolsitos como se le van llenando poco a poco. Sí, él enfunde y vuelve a agrenar. Enfunde y vuelve a agrenar. Así está él. Entonces por eso le digo yo que se cuide porque Dios sabe por qué lo ha dejado. Sí. Y lo único que sí nos hace falta es el dinero para tenerlo ahí mes a mes. Cada mes. Cada mes. Mañana lo tienes que llevar. Sí, pero no sé, señor, porque la verdad... ¿Y a dónde lo llevan? Aquí a la capital. A la zona 1. No. Y después... Bueno, pero ahí hay una era. Ah, pero... Sí, pero ahí los doctores me han dicho que ahí no me van a mandar porque son... Bueno, no sé por qué yo no me quieren mandar para allá. Porque dicen los doctores cuando él se enferma no hay un hospital para él aquí, lo que tiene que ser allá. Ay, la broma. Ay, la broma. Ay, la broma. Porque hace poco que nos puso grave. A medianoche salimos... O sea, no lo quieren recibir a él. No, como solo... Bien, bien. O sea, sí me pueden recibir. Pero solo... ¿Cómo dijera yo? Pero ellos no quieren porque... Como le meten suero. Y eso no sirve para él. O sea, ahí no saben lo que ellos me tienen que hacer. O sea, el tío es más grave que los demás que le hacen un diálisis normal. Ajá. Sí, entonces... Complicado, complicado eso va ustedes. Sí, sí. Cada vez casi que... Si me... Me pongo mal al Roosevelt, o sea, ir a emergencias de... De la zona 1. Cualquiera de los dos lados que metemos. Sí, pero de la estatutal. Ajá. Porque por aquí... Me han dicho que no... No es como... Sí, porque fíjese. Yo he llevado a esta muchacha... La Paola... En la UNAER. Y hay otra... Otra parecida a la UNAER en otro lado. Ahí mismo que se... La va. Pero es un gentío usted. Y a veces no hay más... Y nadie dice más... No sé... ¿Cómo es eso va usted? No, no hay más niña. Y tres veces por semana va usted. Sí. Para él sí. Porque ellos son especiales para ellos, los doctores allá. Sí. El hospital que me atiende a mí está aparte. ¿Qué está aparte, o? Sí. Ajá, del otro. ¿Pero no es privado o es nacional? No. ¿Es nacional? No. Sí. Nacional. ¿Y esas cómo se las envían? Gratis, entonces. En el camión. ¿Gratis te las envías? Sí. Ahí pasa el camión. Gracias a Dios que le ayudan con eso. Por lo menos echa la mano. Gracias a Dios. Estas bolsitas son las que van acá. Ajá. Estas. Una caja de esas. No me acuerdo cuánto es. Estas son las bolsas. Es caro. Ya, ¿conociste la bolsa? No. O sea, solo hay unos debitos si se puede. Ah. Estas las bolsas, eh. Ah. ¿Y eso qué? Eso se lo... Eso te aislaba por dentro. Sí. Ahí tengo un cuarto donde yo tengo que entrar y hacerme mi tratamiento. Tienes que llevar de eso para allá entonces. No, aquí. ¿Y la casa lo haces? Aquí. Aquí te lo ponen. Ajá. ¿Y el agua se va para adentro? Como que le va a limpiar. No. El agua que yo saque va para la bolsa esa que está pegada. Y el agua que tiene esa bolsa, eh. La limpiamela. Ah, eh. Le queda ahí adentro. Ah. Es la que va a sacar toxinas y todo. Bueno, porque yo he escuchado ahí a veces en las reuniones que hacen acá. De que esto tiene como unos, ver trocitos como de azúcar que son bien chiquititos. Ajá. No, no, no. Mira con mi cruz. Mira con un look y todo eso se ve, ¿ah? Sí. Sí. Ah. Eso es lo que jala todo lo que es malo. Como que absorbe. Eso lo absorbe. Ya cuando sale ya viene eso ya. y pues aquella vez me dijeron los doctores, me dijeron a Milán y como ese día tardé mínimo como dos, tres meses sin ir a la capital porque no podía ir, no podía, no tenía dinero para ir y no tenía para mis inyecciones, para esos que sube la hemoglobina y yo gracias a Dios me sentía bien y ya de ahí cuando fuimos me recibieron pero nos regañaron que dijeron que tenía esquina cada mes, pero me mandaron a hacer un montón de exámenes y la doctora me dijo que estaba bien pero no hallaba por qué estaba yo bien y había tardado el tratamiento y me dijo esto es milagro, que vos no te has sentido mal, no te has sentido mal y iba con la presión normal y dijo yo cuando voy a ir al hospital, a ver si han ido a un hospital, han visto a las personas así sentadas, así como tristes ajá, es cierto y... vos te miras bien activo y cuando yo cuando llego, solo entro, me voy, como yo creo que tiene cinco o cuatro niveles el edificio ajá, y yo me voy para, me subo para el quinto, me bajo, me subo vos solito, que te ayude sí, porque yo me he dado, yo cuando entré ahí con la pagona, ese día, ahí vamos a ver, hay que ayudarla porque al salir de la máquina, vamos a salir muy débil vos no, es que yo aquí me hago... ah, sí, puedo ir a los CS, es cierto ya pasó cuando salía de eso, sí salía algo cansado débil vos a mover bolos vos, y hace... ¿cuántos haces eso? todos los días ajá, cuatro días ¿cuántos días? ¿cuántos días tenías que ir? cada cuatro horas mañana sí cada cuatro horas, ¿qué haces eso? ajá, a cada cuatro horas hice este tratamiento ¿cuántas bolsas vienen por cada ahí? ahorita, vienen pocas cajas, porque como ya vienen las fiestas vienen pocas, entonces ahorita como ya vienen las fiestas, este, y si mañana iban, no me las iban a mandar luego porque los del servicio, casi no las entregan, no las están ah entonces, ¿a qué estás siguiendo a la capital ahorita? o sea, a mi chequeo, y a mi consulta, y cuando me piden exámenes, voy a hacerme exámenes tienes que llevar dinero, entonces sí, porque a veces nos piden un montón de exámenes, y nos tenemos que quedar allá porque esta vez, cuando vimos, me pidieron exámenes, pero mi papá estaba como, así preocupado lo miraba yo, porque decía, no, tengo dinero, amigo, solo para el pasaje, tengo para tu comida, amigo, que es la llaca si no come no tenía para los hijos, pobrecito porque como mire, pues que a él ya no había trabajo o sea, que tu papá no, tu papá no come por darte a vos ¿cuántos años tu papá? pero yo le digo, como cincuenta y cuatro él tiene cincuenta y seis años ya está grande el don y yo le, pero yo cuando como, yo le digo, compre algo para usted, si quiera, un subazo de atorno, un subano y se va y a ver si compra un subano, y ahí viene y me lleva al hospital porque él con leñita, cuando va a cargar leña, él vende, ustedes a veces, pero a veces no se vende ni la leña y ahorita ya, pues, esto se vende diga usted que él ha vendido por tarea, pero él en cicle se va en cicle se va, ahí está la cicle y ya está a vender leña no, a traer leña a traer leña a traer leña para poder ayudarte al pasaje y ahorita, entre cuantos te tocas? ahorita, todos y mañana no, eso entre cuatro horas, cada cuatro horas cada cuatro horas ¿cuántos ahorita te la acabas de hacer? algo así si, porque hace poquito se lo vi porque a la gente mi mamá iba a entrar a la gente mi remé y solito, tú lo haces? ahorita sí, cuando estaba él así, más pequeño y débil, sea yo o el papá se lo hacía ajá, porque él me enseñó a mí y ahora yo, ya sé cómo es, pero ahorita que él ya está grande, ella solo se lo hace es duro, todo son gastos uno nunca sabe cuándo una enfermedad va a tocar a su pueblo Cuando vamos yo le digo a mi mamá que cuando yo voy allá también me siento como contento, no solo porque voy a mi viejita, verdad, y para que me va a volver la doctora que me atiende, verdad, pero allá se portan bien conmigo, me han agarrado. A precio, cariño. Y me dicen, mira mi hijo, nosotros a vos te queremos, porque vos me dijo, desde pequeño veniste, me dijo, y ahora ya vos solo veniste. Cuando vos entraste aquí me dijo, entraste en silla de ruedas, en camilla, y ahorita mira como vas a salirme caminando. Porque los compañeritos de él que estaban a la par de él ya no están, ya fallecieron. Aja hubo un niño que andábamos ahí jugando en el hospital Roosevelt, y ahí agarraban las sillas de ruedas y jugábamos. Él al día después que estábamos jugando, él empezó a convulsionar y no aguantó. Pabrecito, triste va. Sí. Él dice que hace poco tuvo eso, que aquí estaba sentada, yo le estoy platicando en eso. Yo pensé que viendo un animal estaba, y él se fue viendo, se fue viendo así, así, la cabeza hasta aquí, mire usted. ¿Qué mijo? Le dije, yo lo abrace, yo no lo aguanté, usted viene a ver un brazo. Aja. Pabrecito, cayó, mi patocito, mi hijo, aquí, no se va a mentir, aquí. ¿Qué pasó? ¿Ya había visto él? No, convulsionó. No, convulsionó. Y eso le agarró, pero es porque se le bajó el calcio. O sea que ya hay que estar poniendo vitaminas cada poco. Sí, a cada poco. Y eso es lo que nosotros, a veces me pongo triste porque no tenemos para llevarlo, ni para comprar la inversión. Gracias. Gracias.